Juntos, con el esfuerzo de ustedes, vamos a realizar los cambios que Chile reclama y necesita. Vamos a hacer un gobierno revolucionario. La gente sintió por primera vez en este país que se podían hacer los cambios. La gente se embulló, se entusiasmó, empezó a participar. ¿Cómo no íbamos a querer dar lo mejor de nosotros? ¿Cómo no íbamos a ser? ¿Cómo no íbamos a andar contentos? ¿Cómo no íbamos a andar felices? Y aunque estuviéramos muertos de sueño, andábamos llenos de vitalidad porque estábamos contribuyendo a la más noble causa que pudiera contribuirse. Cumplió todo lo que prometió. Había que nacionalizar las riquezas básicas. Se nacionalizaron. En buena forma, bien hecha, inteligentemente. No es cierto que querían establecer la dictadura de proletariados. Es una estupidez. Estados Unidos y la CIA terminaron que había que destruir el gobierno de la Unidad Popular. Nadie pudo jamás imaginar la magnitud de la represión. Compañero Víctor Jara, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Yo estoy viva, pero muchos de los míos, mis compañeros y mis vecinos no están vivos. Y si yo estoy viva, tengo la obligación y el deber moral de juzgarme por la verdad y por la justicia y por tomar las banderas que ellos tuvieron. Gracias. 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 Gracias.